Tambores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Que suene el compás Y el guaguagó El truco también Con el tumbador Pero que venga el bongó Con su sabor Y suene el bambé Mucho, mucho guaguagó Cuando vaya lo mejor Como un lopo a otro iré Dame mucho guaguagó Y también aguanile Aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Hey, yo soy hijo de Chango Y tu hija de Yemayá Dame de tu agua bendita Para yo gozar, mamá Tú eras Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, aguanile Aguanile, pa' que baile Como es Pa' que no baile mi gente Y lo goce como es Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, may, 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 may Y que rico, compay Trombón y trompeta Dice Fabricio que no Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Javier, suena lindo Aminado, Aminado La máxima 79 Con Tairoton, dale mambo Suena la trompeta Muévete, muévete Y ahora canta el coro Dice Aguanile Aguanile, aguanile, compay Aguanile, may, may Repítelo otra vez Aguanile Que dices el coro sabroso Que yo traigo para usted Dice Aguanile, may, may Y me voy Aguanile Aguanile, may, may, may Aguanile, may, may